Esta es nuestra imagen del día. La decisión de aplazar el reinado nacional de la belleza en Cartagena ha desatado toda una tormenta política que ha involucrado a concejales y a directivos del concurso. Uno de los patrocinadores del evento optó por retirarse y todo parece indicar que el aplazamiento tiene mucho que ver con el deseo de reorganizarlo. De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Caribe, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias630. Así es, es momento de ir a nuestros titulares. Nadie responde por destrucción ambiental en el Atlántico. Luego de la denuncia del gobernador, la CREA dice que no tiene competencia sobre el tema. Conozca los otros puntos del departamento afectados por las canteras. Asesinan a Padre Lesalcalde de la Jagua de Ibirico. A la deriva, Administración Municipal de Galapa, por destitución del alcalde. Gobernador se pronuncia. Decisión de aplazar Concurso Nacional de la Belleza, desata tormenta política en Cartagena. Presidente del concurso, se pronuncia. Venganza habría motivado muerte de joven en el barrio San Felipe. Implicados habrían sido miembros de la denominada banda Los Venezolanos, capturados hoy por la policía. Gobernador de La Guajira pide redoblar vigilancia por las elecciones atípicas. Muchísima atención ante la alerta que emitió el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, sobre las canteras y el uso inadecuado del suelo. La CREA asegura que están maniatados. Aquí está el informe de las noticias. Todo el ecosistema del departamento del Atlántico puede ser destruido, tal como ocurrió con la ciénaga de Mallorquín, hoy cubierta de sedimento y convertida en lotes que han sido negociados con particulares. Y así como lo ocurrido con las colinas y lomas del corredor portuario y de la vía al mar. Luego de que el gobernador anunciara la destrucción del ecosistema en la vía al mar y que demandó de las autoridades ambientales tomar cartas en el asunto, la CREA, órgano rector ambiental del departamento, negó cualquier responsabilidad y competencia sobre el asunto. Nosotros no tenemos competencia en el sentido que nosotros no entramos a verificar la cantidad de material que extraen en las canteras. Es decir, ¿están maniatados? Nosotros no entramos a determinar la cantidad de material porque eso es del resorte de la Agencia Nacional de Minería. Sujetos a una agencia nacional y desconociendo las autoridades locales, las canteras destruyen el ecosistema. Aunque la ley los obliga a compensar en zonas distintas las hectáreas de suelos perdidos en la explotación, nadie nos devolverá la barrera natural que nos protegía de huracanes bravos en la costa de las playas del municipio de Puerto Colombia. Las canteras seguirán comiendo literalmente las colinas, el ecosistema se seguirá alterando, la fauna afectando, pero como están legalmente constituidas, nuestra autoridad ambiental nada puede hacer. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. A propósito de esta noticia, en Barranquilla y el departamento del Atlántico se han perdido hectáreas de bosques, se han contaminado los afluentes y se han modificado los ecosistemas. Algunas de estas afectaciones al medio ambiente explicarían las altas temperaturas que se viven por estos días. Enumerar los daños ambientales que con los años ha sufrido el departamento del Atlántico es cosa de antaño. Las denunciadas canteras, según este investigador, también están afectando a uno de los cuerpos más importantes del departamento, la Laguna del Guajaro. En esa zona del embalse es evidente, por la coloración del agua, que está sufriendo una afectación por esa actividad que se está dando en las zonas aledañas. El derrame de desecho industrial es la otra perla de los demás cuerpos de agua. Los peces, tal como lo muestra esta imagen, son las principales víctimas. La ciénaga de Mesolandia, la ciénaga de Mallorquín, la ciénaga de Mesolandia porque recibe muchas descargas de aguas residuales por la zona industrial de Pinza principalmente. Todas estas industrias que están alrededor de esta ciénaga descargan algunas con tratamiento o sin tratamiento las aguas residuales. Y en la urbe, este estudio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos muestra el paso a paso de la pérdida del pulmón más grande que tenía Barranquilla y fue cuando se construyó en esa inestable zona Campo Alegre y sus cuestionados conjuntos. El 5 de octubre de 2000 podemos apreciar grandes zonas verdes, principalmente entre la calle 83 y avenida Circunvalar. Esta imagen de marzo 27 de 2001 muestra la deforestación entre las calles 83 y 84B, calle del Tobogán. Diciembre 19 de 2003 se muestra ya la construcción de edificios multifamiliares en la calle 84B y en esta imagen de fecha del 17 de abril de 2004 observamos que continúan las actividades de movimiento de tierra para la construcción de nuevas vías y obviamente redes de servicios públicos, acentuándose en esta zona la deforestación casi total. Esta sería una de las razones por las cuales Barranquilla cada día aumenta mucho más su temperatura. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en horas de la mañana de este jueves, sicarios que vestían uniformes de una empresa minera serían los responsables del homicidio del padre, el exalcalde de esa localidad, Didier Lobo. Cuando recién comenzaba este jueves se presentó un nuevo homicidio en el municipio minero de Las Aguas de Ibirico. En esta oportunidad, dos sicarios que vestían uniformes de una empresa minera serían los responsables de disparar contra la humanidad de Jesús Lobo de 70 años de edad y quien era el padre del exalcalde de este municipio, Didier Lobo. Según manifestaron los familiares de la víctima, el hecho se registró cuando el oxiso pretendía cerrar la puerta del garaje de su propia residencia. El cuerpo de Lobo fue trasladado hasta la población de Codasi para que se le realizara la necropsia de rigor. Ante este caso de sicariato, las autoridades ofrecieron el pago de 10 millones de pesos de recompensa por la información que ayuda a dar captura a los responsables. Dos personas se acercan y lo agreden con arma de fuego, lamentablemente fallecen en lugar de los hechos. La Policía Nacional de manera inmediata ejerce un trabajo operativo en las cercanías, en el casco urbano de este municipio, igual en las trochas, entradas y salidas de este municipio para lograr dar con el paradero de estas personas que cometieron este crimen. Así mismo, el oficial manifestó que la víctima, al igual que su familia, siempre portaban armas de juego, por lo que se cree que este no tuvo tiempo de defenderse. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y ese habrá un mensaje para todos ustedes. Llega Espodrín, la feria de licores del Caribe. Disfruta catas especializadas, escuelas de maridaje, shows musicales y mucho más. Del 27 al 29 de octubre, en Puerta de Oro del Caribe, Centro de Eventos, vía 40 con calle 80. Y seguimos con más noticias. Y luego de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de anular la elección del alcalde de Galapa, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa anunció las medidas que se tomarán para no dejar inhospita la administración. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, confirmó que en las próximas horas se tomarán decisiones relacionadas con el encargo de la alcaldía del municipio de Galapa tras la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró nula la elección del alcalde de ese municipio, José Fernando Vargas Muñoz. Según el Tribunal, Vargas Muñoz estaba en curso en una inhabilidad para aspirar a ese cargo, dado que su padre fue también mandatario de ese municipio en el periodo inmediatamente anterior. Según el gobernador, el primer paso es elegir un funcionario de la administración y luego pensar en elecciones atípicas. Se debe encargar a alguien, pero lo que estamos viendo es que parece ser que el mecanismo de reemplazo es el que tenemos que estudiar muy bien porque la vez pasada parece que hubo algunas dificultades. Entonces, tenemos que escoger, creo que sería una persona de la misma administración y mientras se hace una convocatoria a nuevas elecciones. Jason Barandica en las noticias. Y el presidente del concurso nacional de belleza, Raimundo Angulo, explicó en rueda de prensa las razones por las cuales se pospone la elección de la nueva señorita Colombia para marzo de 2017, que tradicionalmente se llevaba a cabo el próximo mes de noviembre. La decisión, según Raimundo Angulo, se tomó luego de conocerse que este año no habrá reinado de Miss Universo y en consecuencia quien saliera elegida como señorita Colombia en el 2016, anularía la participación de Yalix y Andrea Tobar Velázquez, actual soberana nacional. No podíamos mandar a esa delegada que se eligiera en noviembre al concurso de Miss Universo para el 2018. Eso es la razón por la cual la junta directiva del concurso tomó la decisión de hacerlo en marzo del año entrante. La decisión de la junta del concurso nacional de la belleza tomó por sorpresa a los cartagineros, pues el evento, aunque es independiente de las fiestas populares, impacta de manera positiva en la imagen y economía de la ciudad. No obstante, para las autoridades locales es la oportunidad para demostrar el valor cultural de nuestras tradiciones y costumbres. Con Reina o sin Reina, el 11 de noviembre sigue siendo la fecha valiosa para nosotros porque lo que celebramos y conmemoramos es la independencia de la ciudad de Cartagena. En noviembre, Cartagena vivirá su propia independencia con gozones, reinas populares, carrozas, maicena, agua, buscapié, pero sin el concurso que elige a Miss Colombia. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Y es ahora un nuevo mensaje. Y en Nueva EPS estamos siempre presentes en tu vida. Si tu contrato laboral termina, puedes afiliarte al régimen subsidiado de Nueva EPS y seguir contando con los servicios de salud. Y en más noticias, una venganza sería el móvil que manejan las autoridades en el crimen de un joven asesinado en el barrio San Felipe. Las autoridades capturaron hoy a los responsables de este crimen. La muerte de Edwin Molina Martínez, de 25 años, asesinado de cuatro tiros la madrugada de ayer cuando salía de su vivienda en el barrio San Felipe, habría estado en manos de la denominada banda delincuencial Los Venezolanos, organización dedicada a las extorsiones, hurto y asesinatos selectivos. El crimen, como lo confirmó la policía, habría tenido motivaciones de venganza o retaliación. Según se pudo establecer por familiares del oxiso, este habría tenido algunas contradicciones con miembros de la organización a quienes habría denunciado y prometieron vengarse. Resulta y pasa lo de atracar a una banda que anda por aquí delincuente, pero como el muchacho tiene un buen empleo, él puso la denuncia. Esta hipótesis no es descartada por la policía, quienes hoy en un contundente operativo lograron golpear esa estructura y capturar a siete de sus integrantes en una operación en Barranquilla y el departamento del Magdalena. Bueno, esta banda tenía básicamente azotado el sector de Nueva Colombia. Allí hicimos cientos de señalamiento, nueve en total, con énfasis en ese lugar y por eso logramos estas cinco capturas, que es muy importante. Los siete capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, junto con las armas de fuego que le fueron incautadas en medio de la operación. Más noticias. Previo a las elecciones atípicas para elegir al gobernador en La Guajira, el mandatario encargado solicitó a la policía redoblar la seguridad. Aquí está el informe. El gobernador encargado de La Guajira, Jorge Luis Vélez, solicitó a la policía extremar las medidas de seguridad para evitar que cualquier caso de corrupción empalle las elecciones atípicas próximas a realizarse el 6 de noviembre en ese departamento. Le he dicho al comandante de la policía que hagamos un consejo de seguridad, que revisemos ese tema y que me empiece a hacer operativos en todas las carreteras del departamento, porque no voy a permitir que ese tipo de cosas ocurran. El mandatario encargado se refirió a las denuncias realizadas por el periodista Gonzalo Guillén sobre la posibilidad de que se estén presentando casos de corrupción días antes a las elecciones, por lo que solicitó un consejo extraordinario de seguridad. Oye, mi Vale, se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar conectado, te cambiaron las fotos y mucho más, pues en PrepagoClaro tienes tremendos paquetes desde 5 mil pesos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. ¿Qué esperas? Escoge el tuyo. Seguimos con más noticias. En Sucre fueron capturadas dos personas. Una de ellas extorsionaba a un comerciante en Cincelejo, mientras que otro es señalado de pertenecer a la estructura criminal del Clan del Golfo. Francisco Javier Osorio Correa fue capturado cuando cobraba un dinero que exigía a una comerciante de Cincelejo para permitirle trabajar a sus empleados en el cobro de mercancías en el municipio de Palmito. Con el fin de evitar que sus trabajadores pudieran desarrollar su actividad comercial, fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, el GAULO realizó la intervención y fue capturado momentos en que cobraba la extorsión. La otra captura reportada por la policía es la de John Jairo Sierra Díaz, quien haría parte de la estructura criminal del Clan del Golfo, señalado de participar en varios homicidios y otros delitos en el departamento de Sucre. Por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de extorsión, homicidio y narcotráfico. Era una de las personas que hacía falta de la operación de los de la sabana. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Jason y Televidente, llegó el momento de hacer entonces una primera pausa aquí en Las Noticias, pero eso sí, en breve volvemos. Así es, sigan conectados y ya regresamos con El Compromiso con la Verdad. Sintonicen vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Y seguimos con más noticias. Y en La Guajira fueron capturadas dos personas con 200 kilos de marihuana. Los sellos ocurrieron en horas de la madrugada de hoy en el barrio San Martín de Maicao. Dos personas capturadas dejó operativo en el que fueron incautados 200 kilos de marihuana en el barrio San Martín del municipio de Maicao. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el alucinógeno estaba empacado y listo para ser enviado por vía malíctima a mercados del exterior. Si efectivamente la policía nacional a través de registro de allanamiento realizado por la seccional de investigación criminal Interpol en coordinación con nuestro grupo de operaciones especiales realiza el hallazgo de 200 kilos de marihuana encontrados en 421 paquetes. Dos personas capturadas que se encontraban en la residencia donde se encontró esta sustancia alucinógena. De los detenidos solo se ha podido conocer que son un hombre y una mujer que aparentemente custodiaban el millonario al hijo. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias. Un compromiso con la verdad. Y hasta ahora un mensaje más para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo, todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómoda, salud social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Con esta información hacemos entonces una nueva pausa aquí en las noticias. En breve volvemos con nuestro compromiso con la verdad. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co. La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. 11 juegos sin ganar, suma junior ante el juego de anoche de Portes Tolima. Tuvieron la oportunidad de ganar solo por los tiros desde el punto penalti. Allí logró el tiquete a la segunda final consecutiva de la Copa Águila. Ahora esperará Nacional y Santa Fe que juegan esta noche para ver quién se queda con el título. Sin ganar, junior está en la final de la Copa Águila por segundo año consecutivo. El tiburón trabajó más de la cuenta para conseguir su paso frente al Deportes Tolima y defenderá el título. El 2-2 durante los 90 minutos es la muestra de un duelo parejo. Pero los rojiblancos no terminan todavía de liquidar en el último cuarto de cancha. Ya en la tanda de los penales, las manos salvadoras de José Luis Chunga le dieron el tiquete al cuadro de casa. El arquero barranquillero soñó con este gran momento. Fue algo curioso, cosas de Dios. Cuando terminé el partido en Ibagué al acostarme en el hotel, soñé este momento. Soñé que tapaba tres penaltis. Uno a Aquino, uno a Gabriel Gómez que no pateó y uno a Ángelo. Los dos no patearon, nada más pateó Aquino. Cinco a tres terminó el marcador y Giovanni Hernández celebra su primera final como entrenador. Contento porque este grupo va a una nueva final. Y obviamente para uno, con la primera final es de satisfacción. Ahora, los tiburones esperan a Nacional o Santa Fe para defender su corona como actual campeón. El nadador colombiano Carlos Serrano fue nominado a mejor atleta paralímpico. El santandereano que ganó tres medallas de oro en la justa que se efectuaron en Río de Janeiro, se ubica ahora parcialmente segundo en la votación. Más deportes a continuación. Los nacionales de Washington y su ads más sweatshirts saldrán esta noche a las 7 al National Park, con la misión de vencer a los Dodgers de Los Ángeles que pondrán su vida en manos de un pitcher que nunca antes ha lanzado con tres días de descanso y en las de otro, que apenas tiene dos meses de experiencia en grandes ligas, Reed Hill y Julio Urias. La serie está empatada a dos juegos y este es el quinto y definitivo partido de la divisional de la Liga Nacional. La selección en Colombia no clasificará al Mundial de Rusia 2018 según la BBC, que predijo que la tricolor terminará en la sexta posición con 27 puntos, uno de los medios más importantes del Reino Unido. Además del combinado nacional, también dejó por fuera de la cita orbital a Chile, Bolivia, Perú y Venezuela, mientras que Paraguay jugaría el repechaje. Falcao García tendrá que seguir esperando para volver a competir con su equipo. Por medio de un comunicado, el Mónaco afirmó que el delantero pasó el examen neurológico y sigue evolucionando satisfactoriamente, pero no será tenido en cuenta para el siguiente partido contra el Toulouse. Se acercan los Juegos Nacionales Universitarios y los judocas del Atlántico se están preparando para hacer su mejor papel. El judo del Atlántico sigue su ascenso. Varios representantes de esta disciplina se preparan para los próximos Juegos Nacionales Universitarios del 23 al 28 de octubre en el Eje Cafetero. La meta es ir por el oro, traer la medalla, tanto para la universidad y satisfacción propia. La preparación de la delegación universitaria ha sido ardua, participando en diferentes torneos locales como fogueo para lo que se viene. Pues han sido buenos, han sido exhaustivos, en los cuales hemos tenido muchas lesiones, pero todo eso hace parte de los ejes del oficio. Además, el nivel actual de ese deporte en el departamento los motiva. Avanzando, gracias a Dios. Ya muy diferente a lo que era hace cuatro años. Ya hay mucho nivel técnico. Ya no podemos medir, como se dice, de tú a tú. A tal punto que ya hay en el Atlántico representantes en la Selección de Reserva Olímpica para los Juegos de la Juventud en Argentina en el 2018. Clasifiqué, gracias a Dios, en el torneo pasado que se realizó en Popayán. Pelé la final con uno de Antioquia, gracias a Dios le gané. Y ahí pude conseguir mi triunfo para clasificar a la selección. Los yudokas de nuestro departamento esperan regresar con una gran cosecha de medallas y por el nivel mostrado, seguro no defraudarán. En deportes no va más. Inmediatamente seguimos con nuestra participación de Farándula. Hoy en las instalaciones de las noticias estuvo la señorita Guajira 2017, Seheri Guarán, una mujer que con su belleza, eleganza y porte asegura llevarse la corona a su departamento. Siempre tenía como ese sueño, como esa ilusión, pero nunca le decía a nadie. Cuando me decidí, le dije a mi mamá, le comenté y empecé a prepararme con gimnasio, mi cuerpo. Me presenté en el comité de belleza del departamento y me escogieron como señorita Guajira. Y asimismo, durante la entrevista le preguntamos sobre la realización del concurso nacional de la belleza en el mes de marzo 2017. Yo como señorita Guajira, respeto totalmente todas las decisiones que toma el concurso nacional de belleza, pero lo tomo como una ventaja porque tengo más tiempo para seguir preparándome y seguir dando lo mejor de mí para dejar el nombre de mi departamento delante. Esta hermosa representante asegura prepararse para llegar con todo al concurso nacional de la belleza. Y le daría a las noticias un compromiso con la verdad. Si te gusta llevar una vida sana, si te apasiona el ejercicio y te consideras muy bueno para los aeróbicos, presta mucha atención a la siguiente nota. El próximo 15 y 16 de octubre se realizará en el Estadio Lías Chewin, en la ciudad de Barranquilla, la 16ª versión de la Competencia Nacional de Resistencia y Coordinación Aeróbica y Rumba Terapia. Bueno, en esta competencia vamos a encontrar dos en uno. La de Rumba Terapia va a estar dividida la competencia en dos categorías, Instructores y Bailarines y Principiantes. Cada uno, cada competencia o cada categoría va a tener sus premios en efectivo. Este importante evento contará con la participación de reconocidos jurados y expositores a nivel nacional e internacional, especializados en cada una de las categorías que se premiarán con dinero en efectivo. Este fin de semana tienes una cita con la vida fitness y el estilo de vida saludable. No faltes. Informo para las noticias.co Tato Campo. Mi Familia para Siempre es la nueva campaña que desarrolla el Ejército Nacional a través del Centro de Familia Segunda Brigada. En esta ocasión busca beneficiar a más de 500 familiares vulnerables. En estos momentos estamos haciendo una campaña de difusión para llegar a todas aquellas familias de nuestro personal militar y civil al servicio de la fuerza que se encuentre de pronto en estado de vulnerabilidad, es decir, padres con hijos con discapacidad, personas que han perdido su familiar militar, ya sea en combate o en cualquier situación. Teniendo en cuenta que no solo estas han sido las familias beneficiadas por este tipo de campaña, sus orientadores nos invitan a ser parte de esta gran familia. Invitamos a todas las familias que lo más importante es la unidad, la unidad familiar, que existen situaciones que pueden ser tratadas para mejorarlas. Para eso estamos nosotros, para colaborarles a tener unos lazos afectivos más fuertes. Y les haré las noticias, un compromiso con la verdad. Veamos las noticias del entretenimiento, aquí toda la información por el día de hoy. Bueno, ese partido sin ganar de Junior Marcos me tiene bastante preocupada. No estés tan preocupada porque tiene la fortuna de ir a pelear esta noche el que gane, Santa Fe o Nacional. ¿Quién quiere usted que gane? Ninguno de los dos. Bueno, de todas maneras Junior tiene que pelear con el que gane esta noche para meterse en la Copa Ávila. Lo que está difícil es la clasificación para el torneo regional. Pero vamos con toda. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita como siempre mañana puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche. Que descanse. Recuerden que tenemos cita como siempre mañana puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche.